en la lonchera está woman's in the world ubicano wing y orden que se recuerdan en la segunda guerra mundial creo que fue esa guerra mundial que todas las mujeres y todo mundo tuvo que trabajar y hacer armas y de todo un poco ahí la tiene woman power tremenda lonchera los hechos en el año 1999 tremendo antique tremendo antique amigo y 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 lo único malo que tenía era que que se abría por aquí pero le puso un un tornillo ahí tengo que conseguirme otro pero lo demás está en tal